Es algo novedoso para nosotros, lindo, se obtuvo un panorama, un pantallazo o algo muy enriquecedor y bueno, a ver si se puede llegar a lograr algo y bueno, encarando un nuevo proyecto más allá de la construcción de viviendas acá, un nuevo proyecto en aquella zona y bueno, fuimos invitados por medio de la Cámara de Industria y bueno, también con el apoyo de la Municipalidad de San Carlos, ¿no es cierto? Así que bueno, partimos para allá con esta iniciativa. ¿Cuántos días estuvieron? Y estuvimos tres días, sí, tres días, con diferencia de horario, ¿no es cierto? Pero sí, en realidad más o menos eso. ¿Ustedes participaron de una exposición, de una muestra que se llevó a cabo o cómo fueron los contactos tratando de difundir las cuestiones empresariales que ustedes realizan? Sí, en realidad era una, digamos, una feria de productos argentinos de distinto tipo. Había maquinaria agrícola, tractores, sembradoras, una cosechadora, varios artículos. Nosotros llevamos nuestro sistema constructivo también como para ofrecer, porque sinceramente un país que insume lo que realmente el mundo pueda fabricar o lo que esté, digamos, no tiene nada porque vienen de un montón de tiempo de guerra, tienen que reconstruir totalmente el país, lo están haciendo, están invirtiendo, apostando y bueno, tienen todas las necesidades y hay que ir a cubrirlas. O sea, y bueno, fuimos invitados, la verdad que fuimos con, con, digamos, una expectativa y realmente fue bueno, fue mejor de lo que pensábamos. Así que bueno, la verdad que linda experiencia y lindos días hemos pasado a pesar de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son contratiempos, que siempre surgen, pero la verdad que sí, estuvo bueno y hubo de todo. O sea, hubo gente que llevó para vender el mismo producto que se vendió ahí en la feria, fueron otros tipos de industrias a promocionar o a ver qué es lo que hacen y nosotros como para, también fuimos con lo nuestro, como para, tiene una necesidad del tema de construcción y bueno, ofrecerle nuestro producto como para ir a ver si lo pueden implementar y reducir costos y bueno, generar mano de obra y demás, ¿no es cierto?, nosotros no fuimos a vender casas sino fuimos a vender otro producto, o sea, y bueno, realmente quedaron impactados, no se conocía todo el sistema constructivo premoldeado que nosotros nos dedicamos y la verdad que tuvimos mucha, digamos, inquietud fundamentalmente por las partes gubernamentales o de, digamos, no la gente común, o sea, tuvimos, digamos, varios encuentros con gente relacionada con el gobierno o empresarios que por ahí les sirvió, les sirve, digamos, les gustó lo que habíamos llevado como para exponer, que es lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿no es cierto? Este tipo de experiencias también son productivas porque no solamente se logran tratar de ver si se conquistan nuevos mercados, sino que dentro de los mismos empresarios a alguien le puede resultar interesante el proyecto que ustedes tienen. Sí, así es. Hubo también dos partes interesadas, una parte empresarial y una ONG que también se mostró interesada en el proyecto. Así que bueno, yo fui un poco, en parte, a ayudarlo a Mariano en este nuevo proyecto y, como decía Mariano, bueno, una linda experiencia, conocer una nueva cultura, una cultura que particularmente no estaba acostumbrado a ver, una cultura que impacta. Muchas desigualdades, nos decían fuera de micrófono. Muchas desigualdades, tienen muchos problemas políticos, pero bueno, eso escapa a nuestra necesidad para lo que fuimos, digamos. Pero bueno, fue una muy buena experiencia y bueno, yo en mi caso acompañándolo a Mariano en este nuevo proyecto y de ahora en más, ahora hay que ponerse a trabajar. Los contactos están hechos y de ahora en más seguir con esta tarea y en unos meses ver a qué conclusión se llega. Cuando vos decís los contactos están hechos, Fernando, significa que evidentemente se ha dado la tecla con los lugares donde ustedes han visitado, es decir, que ha interesado la producción, las formas o modos que tiene Mariano de producción de vida. Exactamente, porque ellos tienen un problema habitacional muy grande. Casi el 85, el 90% de la población vive en casas muy, muy precarias, de chapas y bueno, entonces hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad muy grande de vivienda. ¿Y hay recursos? Hay recursos. Hay recursos porque hay industriales y empresarios, hay grandes industrias, grandes empresas ahí que apoyarían este proyecto, digamos. El gobierno pondrá su parte, el gobierno de Angola, su apoyo, digamos. Pero eso, bueno, eso todavía no estamos, no hemos entrado en esa parte. Esto hay que ir paso a paso y bueno, es un proyecto. Está por verse y por ver si se da en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!